¿Qué es el programa de la escuela en bicicleta? Es que los jóvenes, niños y jóvenes que viven lejos de su escuela, no la abandonen por falta de tener un medio de transporte que les garantice llegar con seguridad y con rapidez. Y desde luego una serie de programas donde está desde el apoyo para los boilers solares, los tinacos, estufas ecológicas, el programa de jefas de familia para que las mujeres se organicen y puedan llevar algo adicional a la familia para que puedan ellas poner su propio negocio. Y eso contribuye al mejoramiento de la economía de cada una de las familias, el programa de los huertos familiares también. Entonces creo que estos programas indudablemente lo que buscan es atender a quienes tienen una mayor necesidad. Y estamos sumando esfuerzos con el gobierno del presidente Andrés Manuel para que los programas sociales que tiene el gobierno federal no los duplique el gobierno del estado y viceversa. Y creo que eso va a permitir que tanto la coordinación con el gobierno federal y los municipios podamos ampliar la cobertura para las familias que así lo requieren. No, estamos en este programa estamos invirtiendo en total, van a ser cerca de 100 millones de pesos, o sea es un programa que lo estamos, ahorita estamos terminando el ejercicio del 2018 y en este año ya sale la convocatoria en este mes para que las personas que tengan interés pueden participar. Para en este año es una convocatoria abierta, los recursos no van dirigidos a ninguna organización, a ningún partido político, son a los ciudadanos y para eso las reglas de operación son muy claras, muy transparentes. Cualquiera de ellos el día 25 de este mes, del mes de abril, perdón, sale la convocatoria y ya quien quiera participar estarán las puertas abiertas para ello. ¿La obligada que nos ocupa en esos momentos y el deporte en Durango? Hoy participamos en la Olimpiada Regional que se va a llevar a cabo aquí en Durango, Durango es una sede y para nosotros es muy importante que hoy participen los estados de Chihuahua, de Zacatecas, de Aguascalientes y donde lo que me da mucho gusto es ver que hoy están participando un mayor número de municipios de nuestro estado, la mayoría de los municipios están participando, o sea más que el año pasado, yo les deseo el mayor de los éxitos, creo que el deporte es lo que nos va a permitir unir más a las familias, es lo que nos va a permitir un mejor desarrollo, un desarrollo no solo tanto físico como mental, mucho más sano. Gobernador, el apoyo para los ganaderos por la temporada de estiaje, ya empiezan a tener problemas para alimentar a los ganaderos. Cada año hemos apoyado este programa de suplemento alimenticio, el día de ayer lo anuncié en el municipio de Guadalupe, Victoria, que estaríamos ya por iniciar en los siguientes días este programa que busca precisamente atender a los ganaderos que por la situación ahorita de la falta de agua ya empieza a hacer estragos porque no hay el suficiente pasto para que el ganado se pueda alimentar. Así es que vamos a apoyarlos con ese programa y también vamos a iniciar próximamente la entrega del programa del seguro catastrófico para todos aquellos productores que se vieron afectados por la situación climatológica del año pasado. ¿Señor? ¿Equipo contra incendios? Sí, también vamos a entregar equipo contra incendios. Ustedes saben que por la temporada ya de estiaje, pues los incendios empiezan a presentarse ya en algunas regiones del estado es un problema que tenemos muy crítico año con año y bueno, estamos haciendo esfuerzos aquí con CONAFOR, con los gobiernos municipales, con las áreas de protección civil para poder tener una mejor atención a cada una de las regiones donde se presentan este tipo de problemas. Es lo que le pedimos a la sociedad que nos ayude, que no tire cigarros en esos lugares, que no quemen algo y no tengan la precaución pues de ver que ese incendio, que esa lumbre que se genera en algún lugar pueda trasladarse a otro y eso lamentablemente es lo que provoca los incendios. La mayor parte de los incendios son generados, son provocados por descuidos de las personas, o sea, no surgen de manera casual, o sea, son provocados, o sea, no porque alguien lo quiera hacer necesariamente con ese sentido, pero sí son descuidos que necesitamos tener una mayor atención en esa parte. le pedimos a la población que nos ayude porque el bosque es de todos, el bosque es lo que nos da la posibilidad de tener un ambiente más sano y por eso todos debemos de cuidarlo.